Muy buenas noches, el Servicio Departamental de Salud brinda el reporte epidemiológico número 95 COVID-19, martes 23 de junio de la gestión 2020. A la fecha en el Departamento Potosí no se registran 2.300 casos captados, 1.704 descartados, 36 sospechosos, 560 positivos, 509 activos, 35 recuperados, 13 decesos locales, 3 decesos en otro departamento. Reporte epidemiológico por municipio Potosí Ciudad. 1.273 casos captados, 1.048 descartados, 1. sospechoso, 224 positivos, 190 activos, 26 recuperados, 8 decesos locales. Municipio Uyuni. 38 casos captados, 29 descartados, 0 sospechosos, 9 positivos, 5 activos, 3 recuperados, un deceso local. Municipio Colchacá. 66 casos captados, 55 descartados, 5 sospechosos, 6 positivos, 3 activos, 3 recuperados, 0 decesos. Municipio Lallagua. 612 casos captados, 398 descartados, 0 sospechosos, 0 sospechosos, 214 positivos, 204 activos, 3 recuperados, 4 decesos locales, 3 decesos en otro departamento. Municipio Uncia. 211 casos captados, 96 descartados, 23 sospechosos, 92 positivos, 92 activos, 0 recuperados, 0 decesos. Municipio Villazón. 39 casos captados, 19 descartados, 7 sospechosos, 13 positivos, 13 activos, 0 recuperados, 0 decesos. Municipio Colquechaca. 5 casos captados, 4 descartados, 0 sospechosos, 1 positivo, 1 activo, 0 recuperados. Municipio Caizadeh. 2 casos captados, 1 descartados, 0 sospechosos, 1 positivo, 1 activo, 0 recuperados, 0 decesos. En la presente jornada se registra el siguiente movimiento epidemiológico. Potosí Ciudad. Nueve nuevos casos positivos. Dos de sexo masculino de 5 y 32 años, respectivamente. Femeninos de 6, 9, 28, 29, 32 y 50 años, respectivamente. Un caso sospechoso, 37 descartados por resultado de laboratorio. Se registra un deceso. Paciente atendido por la Caja Nacional de Salud. Persona de 57 años. Municipio Uyuni. Se registra el incremento de cuatro nuevos casos positivos. Tres personas de sexo masculino de 33, 41 y 44 años, respectivamente. Una persona de sexo femenino de 48 años de edad. Nueve casos descartados. Municipio Yallagua. Tres casos recuperados. Un deceso. Municipio Caizadeh. Se registra el primer caso positivo en dicho municipio. Persona de sexo masculino de 40 años de edad. Reporte epidemiológico del Servicio Departamental de Salud. Aprovechar y pedir a la población potosina la solidaridad. Pueda brindar el apoyo y la ayuda a nuestros ancianitos. A las personas que lamentablemente están pasando por el COVID en el asilo de ancianos San Roque. Extiéndeles una ayuda a esta gran campaña de solidaridad. Quédate en casa. Buenas noches. Permiso.